Es positiva la recaudación del pago predial en Boca del Río. El ciudadano se tarda solamente cinco minutos en realizar el trámite. El alcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, supervisó la operación de los módulos de cobro del predial 2020. Más de 7 mil predios ya han ido a pagar. Hay una participación bastante buena. Hoy precisamente estuve en las cajas. La gente muy participativa. Y les quiero decir que el promedio de atención es de no más de cinco minutos. Entonces pueden ir sin ningún problema. Tenemos una capacidad de respuesta bastante ágil. Y bueno, en cinco minutos a más tardar ya puede estar su contribución saldada. Dijo que la respuesta de los contribuyentes hasta el momento ha sido muy positiva. Hasta el día de ayer, 4 millones de pesos. Nosotros vamos exactamente igual, con una diferencia de 30 mil pesos con el año pasado. Recordó que hay cuatro módulos de cobro. En Las Vegas, en Bomberos Conurbanos del Virginia, en Costa de Oro y en el Palacio Municipal. Afirmó que los recursos serán destinados para el mejoramiento de los servicios públicos. Imágenes Jesús Pacheco Cabrera, Alfonso Rodríguez Córdoba, Noticieros Televisa.